¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante en este lunes veintitrés de julio. Ayer domingo, Juan Carlos Osorio le entregó a la Federación Mexicana de Fútbol su respuesta sobre la propuesta de cuatro años para permanecer en el cargo al frente de la selección mexicana de fútbol. A finales de semana, en este espacio, habíamos asegurado que Juan Carlos Osorio no iba a seguir en el cargo de seleccionador nacional en México. Rafa El Puente, Ángel García Torayño, Mario Carrillo, Dionisio Estrada, y en la línea telefónica, Ricardo Mayorga, tocayo, para preguntarte qué contiene la respuesta de Juan Carlos Osorio en un minuto, Ricardo Mayorga, con nosotros, un hombre cercano y mucho al técnico colombiano, que ya estaba también con nosotros hacia finales de la semana pasada, y que nos dejaba la idea muy clara de que Juan Carlos Osorio no iba a seguir. Ricardo, retomamos comunicación contigo, ¿qué contiene la respuesta que le ha enviado Juan Carlos Osorio a la Federación Mexicana de Fútbol? Buenas noches. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? A ver, te puedo decir lo que lo que pasó conmigo esta tarde, porque yo ando encima de la noticia y lo único que hice fue preguntarle al profe, por la ruta que siempre nos comunicamos, profe, ¿cómo van las cosas? ¿Qué contestó? Ya le contestó a la Federación Mexicana y me dijo, yo ya cumplí con mi, ya hice mi parte, ya cumplí con mi obligación. Entonces ya quedé claro que ya le va a mandar la respuesta. Entonces le dije, profe, fue una linda etapa, ojalá las cosas cambien, todo para bien, no sé qué. Lo invité y le dije, ¿puedo llamarlo? Porque como noticia a mí me interesa, ya entró el periodista a funcionar, me interesaría muchísimo poder hablar con usted en este momento y poder, entonces, le respondió y me parece que es válido, ¿no? Me dijo, mire, no quiero decir una sola palabra hasta que no haya una comunicación oficial de la Federación. Perfecto. Ahí, y ahí fue todo. Al buen entendidor, ¿cuántas palabras sería muy fácil si Juan Carlos fuera a continuar o fuera a aceptar la propuesta de decir, sigo siendo técnico? Porque de hecho, el contrato, entiendo, está vigente hasta finales de este mes de julio, sigue siendo hasta que ese contrato no termine, ¿no? No, 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 eso se lo pregunté hace mucho rato, muchos días, le dije, ¿usted está con contrato hasta alguna fecha o terminaba con el mundial? Me digo, el contrato era válido hasta el día que jugara México su último partido en el campeonato. Ah, bueno, buena aclaración, entonces, insisto, al buen entendidor, pocas palabras, así que a la espera simplemente que Federación lo haga oficial, Ricardo, te mandamos abrazo y estamos pendientes de cualquier otra comunicación que tenga contigo, Juan Carlos Osorio, ya desde Colombia. En la medida que conozca algo, tengan la seguridad que en la cadena va a ser la primera que se va a entrar, estábamos afortunadamente en la banda cerrando el programa, cuando entró justamente la respuesta, hace una hora le había preguntado y entró la respuesta del alcance de Giral Hernán, que estaba hoy conduciendo la banda, le dije, mire, le mostré aquí el teléfono, acaba de entrar la comunicación del profe y le dije lo que acababa de decir, le contesté inmediatamente, le dije, profe, ¿lo podemos llamar? Y me dio la respuesta que les acabo de contar y me parece muy válida, muy, más bien por el lado de lo decente, ¿no? Es decir, primero que la que la federación exprese lo que quiere que expresar. De pronto la federación le ofrece cinco millones de dólares más y yo no sé si tendrá precio el profe. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel García Torraño. A ver, entendemos que no hay ni siquiera una negociación, o sea, no hay, o sea, le dijeron contéstanos si quieres o ya no quieres, no hay una negociación, ¿está la federación intentando o le queda claro a Juan Carlos Osorio que ya no quiere seguir? A ver, hasta donde yo sea, con el saludo, Ángel, buenas noches, hasta donde yo veo las cosas como están, el tema pasó porque la federación le dijo el tómese ocho a diez días o quince días, una cosa así, y usted nos contesta, la propuesta que tenemos es esta, porque fue la contrapropuesta que le hizo la federación de ser determinado al mundial, diferente a la que le había hecho antes de empezar a jugar el mundial, tómese su tiempo y nos contesta, profe, entonces, el otro día al que hablábamos, me dijo, este fin de semana tengo que contestarle, más o menos yo, yo ahí entendí cuando él dijo la oportunidad que nos dio en ese diálogo que tuvo conmigo, gracias a la Federación Mexicana de Fútbol por la oportunidad que nos dio cuando esa frase la soltó y después la escuché justamente a través del país de Cali, dije, no, este es caso cerrado, y ahí ya empezamos todos a elaborar lo que pasó el fin de semana, entiendo que, a ver, no sé, hasta la respuesta yo les voy contando lo que él me va diciendo, no sé si la federación esta noche se le ocurre decir, oye, profe, hemos pensado que usted puede ser la persona y que usted tiene diez millones de horas, estoy haciendo una cifra ridícula, no, no, no tengo ni idea, no, no sé si habrá. Estaremos por tanto pendiente de Ricardo, si hay mayor comunicación con Juan Carlos Osorio y alguna otra decisión que pueda ampliar la noticia que de momento y como hacíamos a finales de la semana pasada, lo ponemos o lo deja fuera de la selección mexicana de fútbol. Gracias, buenas noches, abrazo. Ricardo, un abrazo y saludos a todos. Igualmente, Ricardo Mayorga, compañero de nosotros en Miami, con esta relación que siempre tuvo cercana a Juan Carlos Osorio, confirmando que Juan Carlos Osorio ha contestado ya, lo ha hecho desde ayer a Federación Mexicana de Fútbol, la respuesta del colombiano no se ha hecho pública, ¿Por qué, Rafa? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, habría que preguntárselo a él, ¿Por qué no ha dado la respuesta? A la federación. A mí me queda clarísimo que Osorio, desde que terminó el mundial, antes de que terminar el mundial, la continuidad de él, vaya, no, no es que dependiera de la decisión de la federación, iba a ser la decisión de él, pero él ya había expresado públicamente su interés si se pudiera presentar la oportunidad para dirigir un equipo en la liga premier, y si no, alguna otra selección. Yo siento él, respetando el trabajo de Osorio, para mí, lo más sano de cómo se dio la conclusión del mundial, es que para el fútbol mexicano y para Osorio, lo mejor es que termine la relación. ¿Por qué la federación no lo hace público, Ángel? Buenas noches. Porque si ya tiene una respuesta ayer de Juan Carlos Osorio, ¿Por qué no hubo hoy un coordinado? Porque a lo mejor, hola, buenas noches a todos, porque a lo mejor la federación mexicana de fútbol también está esperando el anunciar a alguien que se va a quedar en su lugar. Y está. ¿Y no lo tiene? Yo creo que lo tiene ya casi, casi y listo. A mí, a mí me parece que primero entender lo de Osorio. Osorio dijo, quiero ir a un mundial. Y fue con México. Seguramente ahora le interesará ir con Estados Unidos o ir a Estados Unidos o con Colombia, que para él sería una gran opción ir a Colombia porque es colombiano, o dirigir como bien lo decía Rafa, en la Premier League. Yo creo que la federación mexicana de fútbol ha de estar esperando que Matías Almeida o algún otro candidato, no sé, Herrera, o alguien que tengan bajo la manga, que digan, Osorio se va y este es el candidato. Pero ya debe de estar apalabrado esto. Yo creo que sí tienen opción, no me imagino a la federación que esté esperando. Yo nada más digo, de acuerdo a la situación como se dio el final del mundial, la conclusión del equipo, de la participación del equipo mexicano, y el antecedente que privaba, que afortunadamente para Osorio, había cambiado después del, después del, después del partido contra Alemania. Pero si te pones a ver la conclusión, yo creo que no le conviene ni al fútbol mexicano, ni a Osorio, darle continuidad a ese trabajo. Buenas noches, Mario, ¿hay unanimidad para elegir al sustituto de Juan Carlos Osorio? ¿Puede ser que por eso a lo mejor no se ha anunciado al sustituto, o no se ha dado respuesta al tema? A mí me sorprende mucho que le hayan ofrecido un contrato para los siguientes cuatro años, a mí me sorprende mucho. Es decir, ¿en qué se basaron para ofrecerle un contrato al profesor para otra nueva etapa? Eso ya me sorprende a mí muchísimo. Y después, ya si él aceptó o no, pues es otra cosa, el que lo haga, la federación, el que, el que sea, o el que haga público esto, yo me quedo todavía sorprendido cómo le hacen una oferta por cuatro años más. Pero, pero, Mario. Me gustaría saber nada más. Sí, Mario. En base de qué se le va a ofrecer un contrato de cuatro años. Mario, acuérdate, antes, antes de la participación en la Copa del Mundo, le hicieron el ofrecimiento. A finales del año pasado. Eso lo supo todo mundo. Y él rechazó el ofrecimiento. Ya habló en la tierra. Que su compromiso era hasta el mundial y que él ilusionaba dirigir a un equipo en la, en la Premier League. Correcto. Entonces, ok, te la cambio. Me sorprende que hayan dicho, tómese unos días para ver qué nos responde. Pues sí, están ilusionados con él, Mario, les encanta. A eso, digo, eso me sorprende. Después, bueno, después ya si se queda, no se queda, y si está en su, en sus manos, él, él lo sabrá. Hemos pensado todos, Dionisio, que, que los nombres para integrar a esa lista de candidatos estaban muy claros, a lo mejor no están tan claros, y por eso la federación en este momento no tiene como mucha idea de hacia dónde voltear, o. El saludo para todos. Buenas noches. Buenas noches, este, o a lo mejor realmente no había ese famoso plan B, ¿No? Que vienen. Ah, sí. Hablando, ¿No? Ahora. Sí, lo hay, pero tampoco urge, ¿Eh? Tampoco es necesario. Cuando mencionas, cuando mencionas el tema del por qué la federación. Somos potencia. No, no, tranquilos, tranquilos, pero tampoco es que. No, cuando mencionas el tema. No, cuando mencionas el tema. Tampoco se se ha debido a muerte que lo digas ahorita. Cuando mencionas el tema por qué la federación no se ha pronunciado ya de manera oficial, es, a ver, es el sistema con el que se maneja la federación, ese oscurantismo, ese misterio innecesario. Sí, sí, que suele hacer las cosas. Los secretos en medio de. Esos secretos, esos conflictos de intereses. A ver, Dionisio, una cosa. Entonces, coincido contigo, aparentemente no, a ver, aparentemente no hay este, no hay prisa. Hay fecha en septiembre. Hay dos partidos en septiembre de Estados Unidos. Nada más la idea, si Osorio ayer presentó el informe. Para Mario es muy malo, a lo mejor para Rafa no es tan malo, para ti, no lo sé, pero presentó el informe y los federativos lo están analizando y están diciendo, ¿Qué decimos? No, pero. Nada más déjame decirte, ¿Qué decimos? Que fue un pésimo mundial, que fue un muy buen mundial, que se hicieron seis puntos, que por primera se le ganó a Alemania, o vamos a decir que nos quedamos en el quito partido. Yo lo que yo lo que creo que está pasando es que ya saben los federativos, pero no saben cómo decirlo, para tratar. En este momento nada más, perdón, la gente que está en ESPN Deportes y en ESPN dos se ha unido en este momento a Fútbol Picante, estamos arrancando el programa y debatiendo sobre la respuesta que ayer le ha enviado Juan Carlos Osorio, confirmado por nuestro compañero Ricardo Mayorga, Federación Mexicana de Fútbol, haciéndole saber cuál es su decisión con respecto a la oferta para seguir cuatro años más, que según sabemos ya trascendido, es no muchas gracias. Ahora, pero espérame, pero la verdad para para hacer una evaluación de lo que fue el trabajo no se requiere de gran ciencia. Es malo. Digo, el el trabajo del tubo altibajos. Es malo. Cumplió una eliminatoria que había tenido dificultades México para cumplirla. Aquí cuando México lo hace bien, todo mundo dice es el gigante de la zona, pero cuando México se mete en problemas, entra el nerviosismo y entonces se dan ceses, cómo sucedió con el Chepo, cómo sucedió injustamente con Musetich, cómo sucedió. Fueron dos partidos. Bueno, por él sí, pero estuvo. No, y Luis Fernando Tena también. Había perdido en costa. Espérame. Y Luis Fernández. Espérame, y Luis Fernando Tena. Pero si tú te pones a ver con su participación en otros torneos, por supuesto que no fue buena. La conclusión, para mí, la conclusión del mundial estuvo, yo creo que más o menos a la altura de lo esperado. Vamos a hacer el balance más adelante, un minuto, un minuto, porque vamos a hacer el balance más adelante de la gestión de Juan Carlos Osorio. Yo quiero contestarle a Ángel. Ángel dice, es que están leyendo el informe, estudiando para ver cuál es el speech que... No. A ver, si la respuesta es no por parte de Juan Carlos Osorio, no hay mucho speech. Simplemente, en este momento anunciamos que el señor Juan Carlos Osorio, ya de manera oficial, no es más parte. Pero Dionisio, no sabes lo que le significa a la Federación Mexicana. Declara que no aceptó las decisiones que le anunció. Ojo, ojo. Entonces, ¿para qué quieres speech? Acaba de dar, acaba de dar en la pauta, Mario, para que te conteste por qué. Para Mario es increíble que la federación. La haya ofertado. La haya ofertado. Todavía la federación. Pero ya hay una respuesta de Osorio, y es no. Va a recibir un no a la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno. Es durísimo cuando para muchos. Pero lo vas a conocer y punto. Ahora alguno. Lo vas a conocer. ¿Cómo la hacemos? Alguien de la. Alguien de la mesa. Claro. Sabe la oferta que le hicieron. No. Nadie. Entonces, a lo mejor ni siquiera hubo oferta. No, pero sí. Están. Espérame, no, igual están esperando llegar a una fecha de conclusión. Ellos hubieran anunciado que decidieron que se fuera. Don Sotri, compañero nuestro, publicó hace unos días que la federación le había hecho llegar a Juan Carlos Osorio una propuesta de renovación de contrato por cuatro años más. En medio de tres nombres que eran los que más se han mencionado para poder ocupar el cargo que dejaría vacante Juan Carlos Osorio. Ricardo Ferretti, Matías Almeida, Miguel Herrera. Hace un ratito, y me voy a permitir presentarlo, Mario, si estás de acuerdo. Mario, ahora aquí en la mesa de fútbol picante, pasó por Sports Center en un ejercicio con Fer Tirado. Estabas hablando justamente de estos tres perfiles de técnicos. Sí. Y en un momento concreto, Fer te pregunta, ¿Y si no es ellos, quién? Y Mario contesta esto. Si no es de estos tres, ¿Quién? Si no sale de estos tres, ¿Quién más? Si yo lo tengo que poner, no me pongo a mí. Sí. Me pongo yo, por supuesto. Me elijo yo a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo creo que soy el más preparado, tengo copas del mundo, dos copas del mundo, he estado ahí cerca, ya dirigí a la selección nacional la copa de oro, conozco el medio mexicano, yo sería el más cerca, sin duda. Te acabas de tirar al ruedo, Mario. No, y te iba a decir algo, fue hace dos minutos, ¿Qué velocidad para sacarlo tú? Aparte, ¿Qué creatividad tienes para aventarlo luego luego? Está bien. No, pero estás ahí, te apuntas. Simplemente analicé los candidatos, los temas, por ejemplo, que me dijeron que eran cuatro temas, son como diez temas para elegir a un técnico nacional, yo creo que hay muy buenos técnicos mexicanos, hay muy preparados, y yo comenté ahí que el más consistente es Ricardo Zarrete. En todos los aspectos. Ahora, al único que sabemos que no le interesa es Altuca. Altuca. A todos los demás, y yo entiendo perfecto lo de Mario, o sea, ¿Por qué no? Yo también no lo cuestiono. Digo, no, 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 no te estás. Si fue campeón con América. Bueno, no, 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 y así se han estado promoviendo, Hugo, con el respaldo de dos títulos, Tomás Boy, con una larga historia en la dirección técnica, Ricardo Lavolpe estaría encantado de volver a iniciar la selección. Miguel, bueno, pues, es lógico. Formado en esa lista, cuando pasa todo el caos de del Chepo, de Luis Fernando, que no se sabía muy bien que iba a pasar, que terminan designando a Miguel, Tomás estaba ahí, y tenía en ese momento. Bueno, muchas posiciones. Era el candidato de TV Azteca. Lo ideal, lo ideal sería que el que sea candidato presente un proyecto, porque el técnico no es el problema, Mario no es el problema, no lo es Hugo, no lo es el Tuca. Son los directivos. El tema son muchas veces los directivos, y muchas veces el el no trabajar con futbolistas que te puedan llevar a un famoso quinto partido, que es lo de menos. No tenemos futbolistas que nos puedan llevar ni con Mario, ni con Hugo, ni con Rafa Puente, que fue. No, 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 a mí no me puedo. A ese dichoso. Yo me autodescarto. A ese dichoso. ¿Qué proyecto se tiene que presentar, Mario? No hay proyecto. Si tuvieras oportunidad de estar en esa decisión, o de presentar el tuyo. ¿Qué proyecto tienes? Yo le iba a decir, Ángel, que si hay jugadores, ¿eh? Por supuesto que los hay. Hay jugadores para hacer un muchísimo y un gran papel. Entonces no hay técnicos. Por supuesto que los hay. Javier Aguirre no pudo. La Volpe no pudo. Hugo Sánchez no pudo. Es que ahorita dijiste que jugadores no había. Si hay jugadores es lo que hay. No hay. Y hablamos de técnicos, yo lo que digo es, ¿tú piensas que el técnico tiene materia prima para meterse entre las ocho mejores selecciones, México? Sí. ¿Por qué? Tenemos a los ocho mejores. No se hubiera apuntado, Mario, al. Sí. Tenemos a. Tenemos a. Bueno, déjalo contestarle, pregúntale, pregúntale. ¿Están entre los ocho mejores centrales? A ver, Ángel, que conteste. Sí. No se hubiera puesto en la baraja. Si se había jugadores, yo te digo que sí los hay. Y lo he hecho más o menos unas treinta y cuatro veces. México tiene jugadores para hacer un mejor papel. Entonces no tenemos entrenadores. Por supuesto que los hay. ¿Y por qué estos entrenadores? Bueno, ahorita, por ejemplo, si hablamos de presentes con el profesor Osorio, pues no lo pudimos hacer. ¿Y por qué no lo pudimos hacer? Ahora. ¿Qué proyecto se tendría que presentar? ¿Qué proyecto te imaginas tú que tendría que ser el ideal para que México pudiera empezar a buscar esas esa trascendencia que dice Ángel no se ha alcanzado? Lo más importante para mí es la elección del entrenador. Es decir, tener mucho cuidado. Pero ese entrenador ¿qué tendría que pedir? ¿Qué tendría que ofrecer? ¿Dónde tendría que poner sus principales puntos a trabajar? La mira puesta en dónde el el que llegue a asumir en selección mexicana? Yo nada más te digo, contestándote, México tiene jugadores para que con un gran sistema que también hay entrenadores que lo pueden hacer, México puede hacer muchísimo más de lo que ha hecho. Yo lo creo. Bueno, hay una hay hay una muestra, ¿No? En Copas del Mundo. Porque todo todo de todo lo que estamos hablando a final de cuentas es el resultado de una Copa del Mundo. Bueno, lo consiguió con menos a la mejor materia prima que México, Costa Rica. Lo consiguió Estados Unidos cuando se jugó en Corea con menos menos materia prima que México. Ahora voy un poco al tema que tocaba Ángel. Si hay hay jugadores, pero no hay jugadores de elite. No la no hay jugadores de elite, pero yo creo y estoy seguro que se puede hacer un gran sistema, así como vimos a Croacia, que fue pasando poco a poquito. Pero ¿Dónde juegan los de Croacia? Por eso. Yo retomando el punto que dice Rafa, ¿Cómo es posible? Porque no me digas que Costa Rica tiene jugadores de elite. Santos como ven. Es un gran mundial. Está bien, a eso voy. Entonces, ¿Por qué Costa Rica así? ¿Por qué en su momento Turquía también? Y no me digan que hoy hoy turquía este es un destello de jugadores que no juegan y por su modo de mejor se está tan sencillo yo lo que te digo es que a veces no es tan necesario como vamos llevadores de élite para alcanzar en algunos momentos la primera en problemas con el balón el técnico y el juan carlos osorio acertamos empieza más lo bueno solo malo hecho por el colombiano